Padre de Amor Con nuestro canto Padre Santo Damos honra, gloria y damos honor Te damos honor Con mis hermanos alabarte oh mi salvador Darte gracia en ese día en tu presencia oh Dios Te alabamos Te adoramos y glorificamos oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor Te alabamos Te adoramos y glorificamos oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor Abro mi boca pa' alabarte Con tu palabra de vida en mi corazón En mi corazón Somos tus hijos Padre amado Te alabamos porque eres nuestro Dios Oh nuestro Dios Te entregamos nuestras vidas oh amado Dios Somos tu pueblo que eres nuestro Dios Somos tu pueblo que ha venido a alabarte hoy Te alabamos, te adoramos y glorificamos oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te adoramos y glorificamos oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor Te alabamos Te adoramos y glorificamos oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor En tu gran amor 이름